¡Suscríbete al canal! El cuerpo de tu amante en bandeja de cristal La tormenta es como la música alienta Y te veo en trozos de un espejo roto Silbaremos con los labios rojos Una melodía que nadie conoce y que hice mía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!